El día de hoy te enseñaré a cómo activar el minimapa que aparece en tu mundo de Terraria. Bueno, la verdad es que aunque no parezca importante, muchos jugadores iniciales no saben cómo activar esta pequeña opción. Bueno, es sencillo. Simplemente se van ajustes y lo único que deberán de hacer será lo siguiente. Aquí donde dice mapa deberán de darle en sí. Por defecto les aparece que no, pero les darán en sí. Y con eso estará listo. Y ya, y eso es todo.